Hoy, después de un extenso esfuerzo, estamos entrando al mundo de las transferencias internacionales. Podemos decir con satisfacción que este era el último producto financiero que nos hacía falta como banco. Luego de que en el año 2004 nos regulamos, en el 2006 emitimos tarjetas, luego logramos la emisión de las cuentas corrientes, que eran importantísimas, la banca en línea. Ahora vamos con la banca corresponsal y muy pronto tenemos también la grata sorpresa de otro gran acontecimiento que vamos a tener este año. Tener la facilidad y tener la capacidad de hacer transferencias internacionales en este momento es un enorme avance de nuestro Banco Cooperativo. Porque eso nos va a permitir prestar este servicio a la mediana y gran empresa, que es la que fundamentalmente necesita mover dinero hacia el exterior y viceversa. En consecuencia, hoy vamos a dar a conocer a nuestro banco corresponsal, que creo que ha sido elegido sabiamente, porque nos va a permitir prestar un servicio ágil, económico y eficiente. Significa que vamos a buscar el liderazgo en el mercado financiero nacional, en la agilidad de las transferencias, en la efectividad de las transferencias y también en la parte de los cobros que vamos a hacer por las transferencias. Estamos convencidos de que la mediana y la gran empresa estarán con un nuevo agente financiero con gran capacidad, como le caracteriza a la mística con la cual hemos ido haciendo crecer y desarrollar a nuestro estimado Banco Cooperativo Visionario. Este ha sido un esfuerzo de años. Primero tuvimos que enfrentarnos a grandes barreras de país, de región, cuando había una especie de cierre temporal para no dar nuevas corresponsalías a la región. Luego tuvimos que someternos a todo un extenso proceso de validación, verificación de todos nuestros indicadores financieros, de nuestras gestiones de riesgo, de nuestras gestiones antilavado, para que luego de una auditoría internacional hayamos alcanzado con gran éxito la aceptación por parte de OCHAMBAN, nuestro banco corresponsal de Miami, y que va a ser nuestro aliado estratégico para todo lo que va a ser la movilidad de dinero de hoy en adelante hacia el extranjero y viceversa. Para entenderlo de una forma simple, tener banco corresponsal es tener el aliado estratégico internacional que nos va a permitir respaldar y apoyar todas las operaciones de traslado de dinero para todo lo que es el comercio, y tanto interno como externo. Todo lo que significa pago de materia prima, materiales, productos, etc., asimismo para las exportaciones que hacen de El Salvador hacia el exterior. Contar con este servicio es fundamental para que el banco pudiera consolidarse como uno de los grandes bancos del país. Entonces, hemos cerrado el círculo. En este momento tenemos todos los productos y servicios que un banco pueda brindar. Creemos que es un orgullo para el modelo empresarial cooperativo alcanzar este nivel y tener además la posibilidad de ser muy competitivos en términos de eficiencia, en términos de agilidad y en términos de costo económico de las transferencias internacionales. Quiero felicitar a nuestra Junta Directiva, a nuestra Gerente General, Yanira Cruz, a su alta gerencia, por el empeño que han hecho, por el trabajo que han hecho a nivel técnico muy excepcional para lograr que tengamos hoy en día este nuevo producto que les estamos ofertando a la mediana y gran empresa de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.